Hola, amigos. Hoy voy a compartir información que te he aprendido sobre Colombia. Tu suerte en el trabajo allí y de hecho conoce a una mujer de Bogotá, Colombia y me dio información que era muy útil. Colombia es oficialmente llamada la República de Colombia. Está situada en el noreste de Sudamérica. Tiene mil milas de costa al norte, fronterizo con el mar Caribe y ochocientos milas de costa al oeste, bordiando el Xiona Pacífico. El país está fronterizo con Panamá, Venezuela, Brasil, Peru y Ecuador. Es el doble de tamaño que Francia. La capital es Bogotá. La economía se basa en la agricultura, el café y las frutas. Colombia es la nación más poblada de la América del Sur de hablar Española. Tiene una estabilidad política vinculada a la distribución de la agricultura y el comercio. Colombia es una doğrera달a política, principalmente cocaína. Colombia tiene muchas variedades físicas, tiene una diversidad de tierras de visita, de climas y culturas y climas de oro trópico. y nunca cambien de temporada. Obtiene aproximadamente 100 pulgados de precipitación, una temperatura media de 104 adamos. Del español, hoy más de 180 idiomas y dialectos indígenas. Tres quintas de la población es el combustible, diesel de la gente africana y mulata de la geografía disidente, juego en papel fundamental en la formación de cultivos alfarreros, hacienda tejer escultura de metal y cerámica. La música es muy diversa y distintiva este musical es el ballet orientado a cumbia, el icono musical más conocido es Shakira. Las tradiciones relativas a modales y costumbres y música y de frases, tradiciones legendas y preparación en su lugares de origen, con la forma foliquirica más profundamente erogada es la de la música, las melodías y melodías de los grupos indígenas. Nuestra Cancún en áreas limitadas es la protección de las familias orgullos y el nombre más mientras. Que jugaba un deporte es fútbol y es intención. Ravialdades de las corridas automovilistas también son una herencia de la cultura española. Tienen muchos festivales y tradicionales coloridades a lo largo del año Colombia. La cultura española es un paz que celebra su diversidad ética. El mejor plato de comida recomiendo en Bogotá es supa ajeco con patatas de maíz y pollo y una herba guasco. Se recomiende el festival de flores. Para ser el más popular que se celebra en Agasta se llama. Cabalgata tiene un desfile a Ceballo y tienen un desfile en el que los lugarenos llevan pantalas florales. Gracias por ver que tengas una gran noche de despida. Gracias por ver que mi español es horrible. Have a great night.